La tragedia de los Andes Cualquier accidente aéreo se vuelve noticia internacional, pues se considera que el avión es la forma más segura de viajar. Sin embargo, un viernes 13 de octubre de 1972, se estrelló en los Andes un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba 40 pasajeros y 5 tripulantes, entre quienes se encontraban integrantes de un equipo de rugby. Mientras cruzaban los Andes, debido a un error de los pilotos, la aeronave comenzó a descender violentamente hasta chocar con una montaña, cortando ambas alas y la sección de la cola. El resto del fuselaje se deslizó por la montaña a una velocidad estimada de 350 kilómetros por hora y descendió unos 725 metros antes de estrellarse contra el hielo y la nieve. Las autoridades comenzaron de inmediato misiones de búsqueda y rescate. Sin embargo, tras días de esfuerzo sin éxito y la agresividad del clima, se dio por terminada la búsqueda. Después de más de 70 días del accidente, por fin pudieron ser rescatados los sobrevivientes. La carta textualmente dice así, en el avión quedaron 14 personas heridas, no tenemos comida, estamos débiles, ya no podemos ni caminar, por favor vengan a buscarnos. 16 personas de 45 lograron sobrevivir a esta tragedia, después de pasar más de dos meses en el congelante clima, sufriendo de sed y hambre. Una de las cosas que más asombra de esta historia es que para poder sobrevivir y superar el hambre, los sobrevivientes de los Andes decidieron alimentarse de los cadáveres que tenían a su alrededor. Hubo que tomar decisiones, muchas de ellas muy duras, como fue la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos. Sin duda, este incidente es una de las historias de supervivencia más interesantes y surrealistas que han sucedido en la historia. Se han escrito decenas de libros y se han filmado películas de las cuales la más famosa es Viven, y la puedes ver en Netflix al terminar este video. Por más extraño que parezca, el viernes 13 de octubre de 1972 no fue el mejor día para abordar un avión, ya que además de la tragedia de los Andes, en ese mismo viernes 13 hubo otra tragedia aérea. El vuelo 217 de Airflot, que viajaba de París a Moscú, se estrelló casi llegando al aeropuerto de su destino, dando como resultado la pérdida de todas las personas que iban a bordo. Un total de 164 pasajeros y 10 tripulantes. Esta tragedia se encuentra en la lista de accidentes aéreos más mortíferos de la historia. ¿Crees que el viernes 13 es de mala suerte? Aunque parezca extraño, para muchas personas esta creencia es totalmente cierta. ¿Por qué se considera de mala suerte el viernes 13? ¿Cuál es el origen de esta creencia? ¿En serio es de mala suerte ver un gato negro, romper un espejo o pasar debajo de una escalera? Yo soy Luca Barmont, tu narrador de confianza, y en este video te voy a contar todo lo relacionado al mito tan conocido del viernes 13.